Bueno, pues ya dejamos que se cargaran un poquito las pilas, supongo que ya se cargarán, sino que se está cargando mientras uso estas, hará que se carguen un poquito más, pero bueno, vamos a jugar un poquito más de Don Raider, un gameplay de 30 o 20 minutos más y ahí le dejamos por hoy, vamos a ver, supongo que se cargó un poco, sí, un poquito, no hay forma de checar las baterías, verdad, o algo así, a ver, no, oh sí, mira, sí, no tres cuartos, ok, bueno, primero tengo que voy a mejorar el arco, sí, el arco, ¿eh? el arco, no, era el arco, porque quería ponerle para disparar más rápido, sí, ahí está, vale, bueno, y ahora a ver, la metralleta, me dio un solo disparo, pero un gran daño, me gustó más esta, pero siento que mejor la voy a cambiar, sí, creo que mejor la voy a cambiar, pero para mejorarla tengo que conseguir más cosas, más tuerquitas, más que nada, ¿no? Bueno, la habilidad es, a ver, la habilidad es... pues este me llama atención, ¿no? Oh, mira, necesito la habilidad de aterrizaje silencioso para hacer eso, ¿no? Oh, esta está muy buena, la mata en sigilos a los enemigos en el letal, los que estén cerca, ah, vale, está muy bien esta, entonces primero tengo que poner esta, y luego esta, es lo que voy a hacer para el próximo, para los próximos puntos de habilidad que tenga, ¿no? Bueno, bueno, ahora tengo que regresar para la secundaria que me quedé viendo en otro video, pues es para allá, oh, mira, aquí hay una reliquia, ¿no? Vamos a intentar agarrarla, que loco, mira, hay una tuerquita ahí, ya había, Ok. No le pegué, pero sí resultó que le maté, bueno. Por aquí vi unas frutitas o algo así, esas que me curan, aquí están. Unas vallas que me curan, ¿no? Que pueda ser una mezclita para curarme, a ver, ¿no? Que ya pase la secundaria. Supongo que ya puedo ir con esto. ¿Has encontrado? He encontrado a tus guerreros, están vivos. Empiezo a creer que no llegaste a nuestro valle por accidente, Lara Croft. Sabes que no podemos ofrecerte gran cosa, pero confío en que esto te será de ayuda. ¿Qué? ¿Qué me dio? No me fijé, ¿qué me dio? Ya luego lo veré en el video, ¿no? ¿Qué minuto es? Minuto 5. Sí, luego lo veré en el video, ¿qué fue lo que me dio? Pero no sé, no vi gran cosa, ¿eh? Bueno, a ver. Oh, ya recuerdo que hay una tumba ahí, voy a tratar de ver qué hay, ¿no? Sí, esta tumba de aquí, aquí y luego por allá, de aquel lado hay otro. Antes donde había un tigre lo maté, pero creo que, bueno, vamos a ver. Bueno, tenemos estas cosas. Hongos. No, 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 no. Así que es la misma... ¡Atención, nos están atacando! Algo despejado. Entendido. Yo veo que... Hasta el momento he tenido suerte, nuestras patrullas ni se acercan a la vieja. Escucho voces, pero no se escuchan nada, ni se ve nada. Qué va, vámonos. Oh, ya recuerdo, había unas bendigas tumbas de este lado, de aquel lado. Sí, 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 ya recuerdo que necesitaba explosivos, ya los tengo, entonces supongo que voy para allá. Sí, voy para allá. Pues vamos. Así que es la misma mujer, ¿estás segura? Es Constantine, claro que estás segura. ¡Estamos, tenemos compañía! ¡Te voy a matar! ¡Qué brutal, remate con Piolet! Bueno... Bueno, sí, vamos por buen camino, y sí, aquí hay una reliquia, hay una cueva, y también hay tanta cosa más, ¿verdad? Bueno, vamos. Ahí está, hay un mural. Este mural, ¿yo lo podré leer? Sí, es este. ¡Ruso! Ah, es medio experiencia. Bueno. Me acuerdo que era de este lado. Necesitaba un explosivo, ¿verdad? Ajá. Un explosivo, ¿verdad? ¡Oh, me he peado! Uy, lo he peado. Ven, man... Sí me dañó. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Sí, yo no veo a nadie. ¿Puede? ¿Puede? ¿Es el único que tenía plumas? Uf, mira... No, unas monedas, mira. Diez moneditas, claro. Aquí viene reliquia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puede que las reliquias es decir que son las monedas? No, no, no. La reliquia está aquí afuerita, mira. Luego, luego. Aquí está, mira. No la había visto. ¿Qué? ¿Ya la agarré? Pues no sé... Bueno, no sé dónde se te prende. Sube la lana, no te hagas tonta. Así como estoy derecho hay una reliquia. Ahí hay soldados. Pues sí que hicimos contacto, te maté. Ay, pero me golpeó, ¿no? ¿Qué se va a decir la pantalla? Vamos. Tengo que ir a la gripa. Así que es la misma mujer, ¿estás seguro? Es Constantine, claro que está seguro. Estaba en la tumba de Sibia y después entró hasta en las instalaciones. La hostia. O es muy valiente o muy estúpida. No hay que ser cargado. No recuerdo si allí ya pude pasar. Pero acá sí me acuerdo que tenía algo pendiente. Ahora sí que vamos. Bueno, a ver, vamos con calma. Sí, porque aquí me recuerdo que había una especie de... una tubería con agua, pero que tenía que quemar las... una parte, pero como estaba cayendo agua, pues no podía, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahorita va a hacer es intentar romper esa tubería... y después quemarla, creo, ¿eh? Creo. Vamos a ver. No creo que se pueda romper ahí, ¿verdad? Se puede ir para... hay lugar por allá, pero romperse, romperse no creo, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Era por aquí se empieza a escuchar el agua. Ok, era esto, voy a intentar romperlo con flecha explosiva. Ok, guarda, pues no resulta que no, no tengo idea que tengas que pasar ahí. Y me ha matado, o sea que viene aquí el embalde, no? Bueno. No tengo ni idea, vámonos. Allá abajo supongo que no hay nada, no? Pues si nada más viene de embalde, no? No tenía caso de venir aquí. Debe haber una arma que congele o... ve tú a saber. Espera, algo me dice que tengo que... que tengo que quemar ahí, tengo que quemar, pero... a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Me dedica algo? Ok, corté el monitor. Eh, eh, sí, mira, qué bonito. Así se hace. Ya ves, ya ves. Algo me decía que sí es así. Bueno. Fuera lo que fuera lo que encontraron. Tiene que estar ahí. Ok. Ok, vamos a ver. Dice que no pase. Ok. ¿De dónde se saca ese brillo? No sé dónde lo saca, pero... lo saca, no? Parecen casi venenosos. Si son casi venenosos. Claro. Alguien estaba escondiendo herramientas de minería Ya no podemos esperar más a nuestros hermanos fuera de la mina para comenzar la resistencia Los soviéticos han encontrado algo que desean más que el mineral venenoso Se trata de la historia de nuestros ancestros, cuyas tumbas han profanado Es la última injusticia Al principio creímos que los guardianes emergerían y castigarían a los que nos atormentaban Pero ahora veo que tenemos que ser el instrumento de la venganza de Dios Reunimos fuerzas, almacenamos picos y hachas en escondites Pronto, aquellos entre nosotros que aún estén bien Se alzarán y enterrarán aquí a nuestros opresores Antes de que destruyan nuestro pasado y nuestro presente Vale Armas improvisadas Como que estaban preparando un Un grupo de resistencia ¿Fugata? Ah, claro Podré mejorar el rifle Oh, mira, puedo mejorar el arco Necesito tuerquitas Este me sirve para Y esta 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 que es Poleas mejoradas O sea, necesito mejorar esta Para luego tener esta Si, lo único que necesito son tuerquitas y tornillos Bueno ¿Cuánto tiempo llevo esto? 20 minutos Ok, vale ¿Cómo se va el tiempo volando cuando uno se divierte? Uy, súbete, mi amor, súbete O sea, gracias Es que ese culito se cae ¿Sun? ¿ Спасибо? No 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 Me No 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 Es que ese culito se cae Estas botellas me van a servir para algo, pero no sé si sacan todavía para qué, ¿no? Ok, se cae, se cae. Yo creo que me tengo que evitar que caiga agua de ahí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Ahí está. Qué cerca. Tengo que encontrar una manera de entrar. Cerquita. Cuando casi se había terminado el uranio, temí que concluyera nuestra operación. Pero al ir a sellar el pozo, intervino el destino. Encontramos una sala, medio destruida por un derrumbamiento, pero sin duda creada por el hombre. Los artefactos en su interior tenían casi mil años, y se encontraban intactos desde que se sellara la tumba. Redoblamos nuestros esfuerzos. En vez de a la minería, ahora los trabajadores se dedican a buscar y recoger los artefactos. Los nativos del valle, quebrada su resistencia, ahora se quejan de esta nueva tarea, como si no quisieran que se vieran las reliquias. Habrá que tomar medidas antes de que las miradas oscuras se conviertan en algo más. Orales, orales, mirad esas oscuras. Puedo traducir el griego nivel 4. Están muy peligrosos. No pues esto va a ser peligros, ¿no? Hemos de una caja de peligro. ¿En serio? ¿No es peligroso? O que es peligroso? ¿Es peligroso? ¿no? No. ¿Es peligroso? O que no. Yo sé que es esta cosa, ¿no? Ok, ok, a ver. Pues voy a regresar a su lugar. Yo no diría que sirviera de mucho, ¿eh? No, 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 no. O sea, ¿qué se supone que hice? Tire estos y ya. ¿Gloquea el agua? No bloquea nada del agua. Oh, mira, mira, mira. A ver. Espera, había algo ahí, ¿no? No, no, no. Otro mural. Ah, no, no. Disparar esto, pero ¿para dónde? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. aquí si ves de enciender tu lamparita muy curioso, se ve el pelé, se ve el cabello ok, bueno, tengo que hacerlo con esto, pero no queda claro qué o claro, lo jalo y algo va a pasar ni idea no, no queda claro no, no queda claro que confuso o sea, si se quedo bloqueado hace rato, pero fue hace rato Ok, voy a intentar quemarla desde aquí Si se puede Es inútil, demasiada agua Claro que es demasiada agua ¿Por qué se me caiga, también? ¿Por qué si se me cae? Yo, soy yo Espera, ¿ahí? ¿Ahí? ¿Puede ser? Ahí era, ¿verdad? Vale. Pues tienen esos chistes, estas... tumbas, ¿verdad? Vale, estaba de aquel lado... No, 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 no... ¡Vaya! 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 ¿Qué será eso? Vale, vamos, continuamos de gameplay, pues ya me dio ahorita, paramos esta tumba y ya la paramos ahí, ¿no? Parece que los trabajadores se acabaron hartando de él. ¿Qué nos hartaría? No hay nada relevante. Me puse una tableta aquí en los marques. ¿Es un códice antiguo? ¿Una argumentación filosófica sobre la virtud de la conciencia? No tengo el instinto de supervivencia, a mí no me sirve de nada. Parece que lo arrastraron fuera. No quiero que son tornillos y tuercas. Pese a dejarme caer aquí en realidad, pero parece que da mal aire. Bueno, a ver qué hay acá. Tengo que fabricar de fuego. Sí. Y de explosivas, ¿no? Está todo tan dañado entre la excavación de aficionados y los derrumbes, pero esto tiene que estar relacionado con el profeta. Madera. Este pozo ya debía existir la primera vez que llegaron hasta aquí. También debería llevar hacia el exterior. Sube. Adelante. No sé dónde, ¿no? Ah, pues sí, esta era la alternativa, ¿no? Ok, me parece que no me dejo nada ahí, creo, si no, tengo que regresar, ¿verdad?, pero vamos que, vamos, ya, cuando quiera ser el 100%, pues tendré que regresar, supongo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, la reliquia, esta reliquia debe haber una reliquia ahí arriba. La reliquia está ahí arriba, de algún modo debe estar ahí arriba. Vamos a intentar... Creo que era abajo, que había una barrera explosiva, no sé qué cosa había. Ok. Ok. ¿No? blood class chersona. Ah, según aquí a la vuelta, ¿no? Estoy aquí mirando la reliquia, pero es que lo más que no sé es si está arriba o abajo o algo que puedo saber, ¿no? Dios, fue una masacre. Ok, trepemos, ¿no? Ok, es modo de regresar, ¿no? Pero no quiero ver el que hay arriba. Plumas, claro, ¿qué más puede haber arriba? Pues vale, ya después con más calma buscar esas. ¡Gracias! 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 Bueno, parece que es todo. Lo dejo aquí. Me voy a dirigir a la parte de la historia. Sí, no es la parte de la historia. Que supongo es... Aquí. Aquí, supongo. Caray. ¿Cuánto? Cuarenta y seis minutos de gameplay. ¿Cómo se va rápido? ¿Tiempo explorando? Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Xen. Bueno, como dije... No se..., se van a subir unos gameplays de cinco minutos, unos de dos, sí. Pero bueno. Ok. Valle Geotérmico. Aunque... No sé. Como que ésto... Bueno, voy para acá. Subo... Pero como que aquí había estado, ¿no? Sí, aquí había estado Solamente estoy Regresando El objetivo está en el mismo valle geotérmico Que había estado antes Bueno, pues ahí le voy a dejar Para la otra será Bueno, pues hasta la próxima chicos Que ya está dando sueño Me acuerdo que no se acabó la batería Tengo un 45% completado Vale Está bien Hasta la próxima